¿Alguna vez probaste esto? Esto también es bueno. Dijo Gustav y Bet que es bueno Jehová. Sabe como a miel en la roca. Como yo con frecuencia he hecho esta declaración muchas veces, que David de antaño habló eso en su salmo. Dijo, sabe como a miel en la roca. David siendo un pastor, él tenía un pequeño morral que los pastores cargaban en su lado y siempre llevaban miel en él. Los antiguos pastores todavía lo cargan así en Palestina. Y cuando sus ovejas se les enferman, entonces la primera cosa que él hace es meter la mano y coger un pedacito de esta miel y tomarla y embarrarla sobre la roca, una roca de caliza. Y a la oveja le gusta esa miel. Así que ella empieza a laver esa miel de la roca. Y hay algo acerca de la roca de caliza que sana a la oveja enferma. Y déjenme decirles que tenemos todo un morral lleno de miel aquí en esta noche y vamos a ponerla sobre la roca de caliza. Y si usted, como oveja enferma, empieza a lamerla, de seguro usted va a ser sanado. Correcto. Solo lama, lama, lama. Y mientras se está lamiendo la miel, bueno, esté usted seguro de tomar algo de la roca de caliza. Ahora, no hay algo tan seguro como eso. Ahora, no vamos a ponernos sobre la iglesia, vamos a ponernos sobre Cristo en donde pertenece. Correcto. Porque la sanidad pertenece a Cristo. Amén. Como toda otra bendición redentiva. Fíjense. Y otra cosa, cuando eso empezó a caer, a Aarón se le fue ordenado salir y recoger varios gomeres llenos de él. Ahora, si ellos trataban de guardar algo para el segundo día, se echaba a perder. Y eso está mucho entre la gente del Espíritu Santo en esta noche. Ustedes están tratando de pensar, bueno, hace veinte años nosotros tuvimos un buen mensaje. Tuvimos unos buenos momentos que tienen ustedes en esta noche. Esa es la cosa. Ellos cayó cada noche. Nunca falló una sola vez. Únicamente en el sábado. Correcto. Y ahora Dios lo ha enviado de nuevo cada noche, cada día, cada hora. Viene. Fíjense. Esos gomeres fueron guardados. Él dijo, mira ahora, cuando tú entres en la tierra y tus hijos empiecen a inquirir acerca de esto, dijo todo sacerdote, ahora que entre en el sacerdocio, después que haya obtenido el permiso para entrar al lugar santo y demás, y se ordena a un sacerdote, entonces él tiene el derecho de entrar y tomar un bocado del maná original que cayó en el principio. El primer maná que cayó, ellos lo recogieron y lo pusieron en un gomer y lo guardaron y sólo era reservado para el sacerdocio. Ahora, ustedes dicen, hermano Prana, ¿qué tipifica eso hoy? Bueno, nosotros somos el sacerdocio. Vosotros sois un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar, para hacer sacrificios espirituales a Dios, los frutos de vuestros labios, dando gracias a su nombre. Amén. Ahí está. Ahora, entonces, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo estaba cayendo, era nuestro maná. Ahora, todo sacerdote allá, bajo el Antiguo Testamento, cuando ellos entraban para ser un sacerdote, sabían que iban a tomar un bocado del maná original. No algo manufacturado, algo hecho por el hombre que se miraba como eso, sino que ellos iban a tomar algo del original. Bueno, en el día de Pentecostés, cuando nuestro maná empezó a caer, el Espíritu Santo vino como un viento recio que soplaba. Ahí estaba un montón de gente dignificada, 120, en un aposento alto, las puertas cerradas, las ventanas cerradas, sentados ahí esperando la promesa. Sí, ellos habían estado con Jesús, seguro. Ellos conocieron su poder y todo eso, pero estaban esperando la promesa. Eso es lo que queremos en esta noche, ser. Si este grupo de gente pudiera estar unánime, como ellos estaban en aquella noche, la misma cosa se repetiría en esta noche, aquí mismo, en este edificio en Louisville, Kentucky, lo que sucedió en el día de Pentecostés. Correcto. Ojo, por supuesto, ellos tendrían la misma clase de críticos aquí en Louisville que tenían allá, pero estaban todos ellos en lugar, unánimes. Y de repente, allí subió un ministro y él traía una carta, y ellos firmaron sus nombres y extendieron la mano derecha del compañerismo y entraron en el compañerismo de iglesia. Eso pudiera ser así hoy, pero no era en aquel entonces. De esa manera lo hace el protestante. El católico va al altar y toma su primera comunión, saca su lengua, toma la hostia y el sacerdote bebe el lino. Entonces se llega a hacer eso. Pero, hermano, en el día de Pentecostés, ellos estaban unánimes en un lugar. Luego, de repente, vino un estruendo del cielo. El hombre no tenía nada que ver con ello, como un viento recio que soplaba. Llenó toda la casa en donde ellos estaban sentados. El poder de Dios cayó sobre ellos. Salieron a la calle, actuando como un montón de maníacos, así como ellos lo hicieron allá cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Es correcto eso? Ellos gritaron, se alborotaron, se tambalearon, hablaron en lengua de tartamudos. Ellos, oh, tal alboroto. Ustedes, al grado que la gente, la iglesia formal, guardó su distancia y dijo, están ebrios de mosto. ¡Jaleluya! Van a llamarme un santo orador, de todas maneras, así que más les vale empezar ahorita. Muy bien, miren, ellos estaban llenos de mosto, ¿correcto? El vino que vino de Dios del cielo. ¿Han visto alguna vez a un hombre héroe? Él simplemente los ama a todos. Ven ustedes, a él no le importa. De esa manera es un hombre cuando él se embriaga en el espíritu. Él le dice, no te embriagues, con vino fuerte, con exceso, sino embriágate en el espíritu. El espíritu de Dios lo embriaga tanto, que usted olvida a todos sus enemigos y todo. Usted ama a todos, no le importa a quién está alrededor. Usted es el hombre más grande en el país en ese momento. A mí no me interesa, y su vecino, sentado enseguida de usted, fue a alguna iglesia formal. Solo permite que el Espíritu Santo venga sobre usted una vez, y vea lo que sucede. Embriágase completamente, y usted vea lo que sucede. Usted dirá, hermana, yo lo tengo. Usted también lo quiere, ¿correcto? Sí, señor, algo sucederá. Allí estaban ellos, todos ebrios de mosto. Y escuchen algunas de ustedes, hermanas aquí, ¿sabieron ustedes que la bendita Virgen María estaba en eso? Ahora, ella tuvo que ir allá arriba, la madre de Jesucristo. Tuvo que ir allá arriba, y ser incluida con ese grupo de gente tan ebria en el espíritu, al grado que ella se tambaleó como que ella estaba ebria con whisky o algo. ¿Y piensan ustedes que se irán al cielo por ir a la iglesia y por poner su himnario bajo su brazo, y caminar allá cada domingo en la mañana, a los tañidos de la campana, y sentarse y escuchar a algunos de los, y luego regresar, ustedes nunca lo lograrán. Tendrán que venir por aquella ruta, porque esa es la única ruta que Dios estableció y ha establecido. Y ustedes la caminarán, o no estarán allá. Yo no soy su juez, sino que estoy predicando el Evangelio. Eso es exactamente la verdad. La bendita Virgen estaba allí mismo, actuando tan tonta como los demás. Estaban actuando sencillamente tan ebria como los demás. Esos hombres y mujeres, cada uno de ellos, estaban llenos de mosto. Si Dios alguna vez cambió ese programa, señálemelo en la Escritura. No está allí. No, Señor. Fue de esa manera hasta el fin de la edad, hasta el fin de la Biblia. Y será la misma cosa cuando venga Jesús. Miren, mientras estaban ebrios en ese mosto, miren, veamos si Dios puso un gomer lleno para todos ustedes. Muy bien, aquí estaban todos y un parados allá afuera, y un precarocito cobarde de nombre Pedro, la piedrecita, había estado tan asustado de su posición, al grado que negó a Jesús, y se salió y oró hasta lograrlo. Y él tuvo que estar reunido con ellos, se paró en una caja de jabón o algo, y dijo, bueno, ustedes varones de Judea, y todos ustedes que moran en Jerusalén. Eso era para los doctores, doctores en divinidad. Oh, dijo, ustedes varones que, y varones de Israel, y los que moran en Jerusalén y demás. Esto sea notorio. Esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Más esto es eso. Si esto no es eso, yo quiero mantener esto hasta que venga eso. Eso es una cosa. Él dijo, más esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y desierto sobre mis siervas y siervos, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, y fuego, y humo, y vapor, y sucederá antes que venga el día grande y terrible del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese montón de sacerdotes, a su propio estilo, hipócritas, vestidos con largas túnicas, dijeron, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Él los dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tanto abarca? Porque para vosotros, en la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios llamare. Entonces, todo hombre que se arrepiente y es bautizado, en el nombre de Jesucristo, y Dios le da el bautismo del Espíritu Santo, no recibe algo que se mira como el primer maná, sino, él no únicamente recibe un bocado del primer maná, sino que él recibe un corazón lleno del mismo Espíritu Santo. Ustedes quizás pudieran bajar, es un poco, yo sé que estoy gritando un poco con eso, pero no puedo evitarlo, fíjense, miren, yo no les estoy gritando a ustedes, quizás haga eco, pero, si ustedes se sintieran como yo me siento, ustedes también estarían gritando, fíjense, oh, un corazón lleno del maná original, que cayó en el principio, el mismo Espíritu Santo que cayó entonces, está cayendo ahora, y hasta dónde llegará para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos de Wibble y Kentucky, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, recibirá la mismísima cosa que nosotros tenemos aquí. Eso es lo que él dijo, Dios lo bendijo, él lo predicó, el Espíritu Santo lo trajo, yo lo recibí, eso lo concluye, amén, eso, eso es bastante bueno para mí, yo lo tomé a él a su palabra, él lo hizo, si ustedes lo quieren, también pueden recibirlo, correcto, así que salgan de su, la condición muerta, y despierte, y sacúdase así, y despiértese, y la primera cosa, usted mira alrededor, y todo se mirará diferente para usted, ese fulano al que usted no le hablaría, usted se apresurará a llegar a él, y hablarle, sí señor, simplemente tiene que hablarle a él, eso es todo, oh, todas esas cosas, regresa a las viejas herramientas para automóvil, y todas esas cosas que usted se llevó del hotel, en aquella ocasión, esa toalla vieja con la que usted envolvió, esos cubiertos que se llevó de la mesa, usted se apresurará, para regresar, o de seguro lo hará, sí señor, lo hará a usted, una nueva criatura en Cristo Jesús, ahora, miren a María, oh hermano, tenemos que apresurarnos, estamos avanzando, ahí van ellos, ahora a atravesar los desiertos, después de la reunión chapada de la antigua, ellos ahora están en su jornada, no es extraño, que ellos fueron guiados directamente, hacia el desierto de Sin, hacia el desierto, hacia la fuente, de agua amarga, pudieran ustedes imaginarse, a Dios llevando a sus hijos, inmediatamente, después que fueron salvos, y llenos con el Espíritu Santo, a fuentes de agua amarga, seguro que sí, él quería expresarle su amor otra vez a ellos, correcto, ellos llegaron ahí, ustedes saben, cuando ustedes reciben el Espíritu Santo, ustedes tienen muchos obstáculos, muchas son las aflicciones del justo, pero Dios lo libera de todas ellas, Dios los lleva hacia ellas, a encararse con ellas, para que así él pueda mostrarles a ustedes, su poder y su bondad, como oí la historia del pastor, en Jerusalén, quien había quebrado la pierna de su oveja, ellos dijeron, bueno, cuero el pastor, ¿por qué quebraste la pierna de la oveja? dijo, bueno, ella no actuaba como que me amaba, así que yo pensé que le quebraría su pierna, pues así de esa manera, yo tendría que darle a ella alguna atención especial, y luego ella me amaría de allí en adelante, algunas veces Dios tiene que ponerlo de espaldas, con una enfermedad por la cual el doctor dice que usted se va a morir, Dios pudiera darle a usted un poquito de tratamiento especial, para que así usted lo ame a él un poquito más, correcto, algunos a través de las aguas, algunos a través de la inundación, algunos a través de pruebas duras, pero todos a través de la sangre, Jesús guía a su iglesia, ahora cuando estaban allí, y las aguas estaban amargas, y no podía beber, Dios proveyó un camino, un viejo arbolito, meciéndose allí en la ribera, Moisés simplemente lo cortó, y lo arrojó en el agua, y cambió toda la cosa, en agua dulce y buena, ahora cuando usted se enfrente con una de sus aguas amargas, o alguna otra cosa como esa, hay un árbol en esta noche, hablando espiritualmente, colgando en el Gólgata, o mejor dicho, en el mundo en esta noche, que dulcificará cualquiera de esas aguas amargas, a las que usted pudiera ser guiado, correcto, ese calvario dulcificará cualquier experiencia, muchas veces entramos en lugares difíciles, y nos preguntamos cómo, pero yo algunas veces cierro mis ojos y pienso, allá en el Gólgata, en donde mi Redentor sangró, y murió por mi vida, entonces mi prueba parece ser tan pequeña, yo simplemente la echo a un lado, y sigo caminando, la hace dulce, dulcifica cada experiencia que yo alguna vez tuve, él siempre la dulcifica, cuando yo llego a mis aguas de mara, ahora estamos casi para alcanzarlos a ellos, ahora aquí, en el desierto, después de todas esas grandes señales y maravillas, el ayudamiento se había quitado, y cuando menos se pensó, cuando el ayudamiento se agitó, bueno, ellos se olvidaron del todo, respecto a los milagros, no es eso más o menos, como la gente hoy, ellos se olvidan de lo que Dios hizo el año pasado, lo que Dios hizo en la reunión, aquí en la escuela secundaria, ustedes se olvidan del todo al respecto, ven, lo que Dios hizo, simplemente lo olvidamos, ahora fíjense, y porque ellos empezaron a ruir, el uno con el otro, bueno, yo realmente soy, después de todo, yo soy un metodista, nuestra iglesia era más grande, yo soy un bautista, y se lo diré, ahora mismo, que nosotros creemos en seguridad eterna, y la tenemos, todos ustedes no tienen la doctrina, después de todo, ahí es cuando ustedes se meten en problemas, y su abastecimiento de agua se corta, correcto, correcto, eso es cuando el desierto, cuando el que vive allá en el desierto, empieza a murmurar, a murmurar y a quejarse, bueno, déjeme decirle, déjeme decirle, cuando ese pastor anciano estuvo aquí, ese pastor anciano, que predicó esa religión chapada de antiguo, así, yo, yo no sé si él estaba correcto, no, déjeme decirle, él le hizo enojar una noche, tanto a mi madre, que ella se fue a casa, y déjeme decirle, ella estaba bastante alterada, ella debería haber restado, correcto, yo no sé si quiero oír más de eso, no, y ahí es cuando su abastecimiento de agua se corta, correcto, ahí es cuando usted entra en el desierto, ellos empezaron a murmurar, ellos dijeron, nuestras, nuestras almas aborrecen este pan liviano, después que habían dejado los ajos, y las cebollas de Egipto, y estaban comiendo alimento de ángeles, y todavía estaban quejándose, ¿no es eso como la iglesia? Ahora, me estoy dirigiendo a lo de la santidad, ahora, a todos ustedes, sí, a todos ustedes comiendo alimento de ángeles, y luego dijeron, yo quisiera que estuviéramos de nuevo en Egipto para comer masajo, Clayton, Magnichen, y sus gatos salvajes, van a estar en la cantina esta noche, si yo no me hubiera unido a esa vieja iglesia, yo pudiera ir, más le valdría ir, en donde están sus tesoros, ahí está también su corazón, usted nunca recibió nada, cuando empezó, correcto, correcto, oh, me gustaría hacer esto, o hacer eso, ahí lo tiene usted, siempre quejándose, ellos dejaron las aguas lodosas de Egipto, para beber las aguas puras, de la roca de la eternidad, y estaban quejándose respecto a ello, ellos dejaron el lugar, en donde estaban los grandes médicos jactanciosos de Egipto, grandes jactanciosos, y todo, para estar con el gran médico, ellos dejaron el lugar, en donde ellos decían, que los días de los milagros, han pasado, para estar con el pueblo, quien tenía señales y maravillas, siguiéndole, y todavía quejándose, oh, hermano, sí señor, allá por supuesto, los egipcios, eran gentiles, fríos, indiferentes, ellos no creían en tal cosa como milagros, entonces, ellos estaban allí, en donde tenían una columna de fuego, alrededor de ellos, nosotros la tenemos, en esta noche, ellos estaban allí, en donde tenían gozo en el campo, aclamación, milagros, siendo hechos y todo, y luego quejándose al respecto, esa es la razón, que el agua se secó, esa es la razón, que ellos no tenían nada que comer o beber, porque estaban murmurando, y ese es el problema, con las iglesias alrededor de Louisville, en esta noche, murmurando, quejándose, oh Dios, no regresen a sujetarse, eso es, y quién es este tipo Moisés, porque escuchamos, escuchamos a este predicador santo, orador de todas maneras, que estamos haciendo aquí, y su abastecimiento de agua se le secó, yo pienso de Moisés, ese gran hombre, él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, miremosle a él solo, por unos cuantos minutos, tomemos a Moisés solo por un momento, miren a ese hombre, él era, los egipcios, ellos estaban más avanzados que nosotros hoy, en cuanto a nuestra ciencia médica se refiere, ellos estaban más avanzados que nosotros, ellos podían hacer muchas cosas que nosotros no pudiéramos, y Moisés tenía todos los remedios, y cuando él estaba allá, yo pienso que Moisés tenía como dos millones de personas con él, él tenía niñitos, él tenía ancianos, ancianas, él tenía inválidos y ciegos, bebés nacían, miles de ellos, en un periodo de una semana, y Moisés, el doctor Moisés estaba ahí en el desierto, con todas estas personas, me gustaría mirar en su caja de medicina, ustedes no, me gustaría ver lo que el doctor Moisés tenía en la caja de medicina, solo démonos una somadita en la caja de medicina, y veamos lo que él tenía, Moisés, bueno, ¿qué tienes ahí adentro Moisés? Bueno, nos damos cuenta que durante toda esa jornada de 40 años, nacieron más de dos millones de bebés, correcto, ¿qué usaste Moisés? ¿qué usaste para todas esas heridas y dolores y cánceres y ceguera y sordera y modés? Bueno, ellos me dicen que cuando tú saliste del desierto, no había un debilitado entre ellos, oye, ¿algunos de estos doctores no les gustaría mirar adentro de ese gabinete de medicina? Y otra cosa Moisés, ¿qué rociaste en esas personas que ni siquiera sus vestidos se les gastaron, ni sus zapatos nunca se les gastaron caminando en esas rocas? Si ustedes alguna vez han estado ahí, saben cómo se mira el desierto, se gastan un par de zapatos en tres días, y ellos ni siquiera gastaron una pequeñísima porción de la piel de ellos en los 40 años. Moisés, ¿qué había en tu caja de medicina? Miremos dentro de ella, yo veo que tiene una prescripción, yo soy Jehová tu sanador, eso lo concluye, amén. Dijo, oh Moisés, mi padre que está aquí, él se acaba de caer y de quebrar su pierna, ¿qué tiene usted para él? Permítame mirar y ver, si tú obedeces a mi voz, haces todo lo que yo te mando, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, dile eso, él sanó, amén, correcto. Oh, en esta muy grave, mi bebé tiene un cólico muy malo, una mala pulmonía, doctor Moisés, ¿qué puedo yo hacer? Permítame ver lo que tengo, yo soy Jehová tu sanador, eso lo concluye, amén, y ellos se fueron, correcto, yendo por el camino regocijándose, eso es todo lo que él necesitaba, yo soy Jehová tu sanador, hay seiscientes y algo de promesa definitiva, de sanidad divina, solo en el Nuevo Testamento, y todavía dudamos a Dios en esta noche, ¿qué significará el juicio para nosotros? Correcto, yo soy Jehová tu sanador, sí señor, eso es lo que Moisés tenía, el doctor Moisés tenía en su esfera, en su, en su caja de medicina, estaba esto, yo soy Jehová tu sanador, así que él sanó todas las enfermedades, y los guardó perfectamente, y los llevó cruzando el desierto, a la tierra prometida, oh hermano, ellos dejaron a todos esos grandes médicos, jactanciosos para estar con este gran médico, ellos habían dejado a ese montón de gente, que era fría, formal e indiferente, diciendo no hay tal cosa como milagros, allí mismo una columna de fuego, estaba suspendida sobre ellos, personas estaban siendo sanadas, todo estaba, cualquier cosa de la que ellos tenían necesidad, les fue suplida, y sin embargo estaban quejándose, cuando salieron del agua, pero luego, en la gracia soberana de Dios, en todo eso, igual como ustedes, en esta noche, están aquí en Louisville, en medio de todo este clamor, los días de los milagros han pasado, la asociación médica, está tratando de parar, la sanidad divina, por todo el país, ustedes nunca la pararán, más les vale, que paren ahorita, ustedes la pueden parar, tanto como pueden parar al sol, correcto, aquí hace unos cuantos años, cuando primero empecé, en Jeffersonville, estaba predicando sanidad divina, no se había sabido de ella prácticamente por años, fue una cosa difícil, pero hermano, en esta noche, hay millones de ellos, clamando por donde quiera, tratar de pararla, ustedes no pudieran, yo el señor, la he plantado, yo la regaré, día y noche, no sea que alguien la rebate de mi mano, no hace mucho tiempo, yo estaba mirando, algunos pequeños, corriones, en la estatua de la libertad, ellos estaban allí tirados, los pajaritos estaban tirados en el suelo, por todo alrededor, bajo la luz, y yo le dije al guía, ¿qué causó eso? Él dijo, se estrellaron los sesos anoche, en esa tormenta, entraron en la luz, y la luz los hubiera llevado, a un resguardo, pero ellos estaban tratando de apagar la luz, y se estrellaron los sesos, tratando de apagar la luz, yo dije, gloria a Dios, me supongo que él, pensó que yo estaba loco, yo dije, eso me hace pensar, en algunas de esas personas, tratando de estrellarse, en sanidad divina, y en el poder de la resurrección, de Jesucristo, ustedes se estrellarán, los sesos nunca lo lograrán, simplemente acéptenla, y huelen en ella, a un resguardo correcto, amén, háblale a la roca Moisés, Dios le dijo a Moisés, y dará su agua, dará su agua, aquí no hace mucho tiempo, yo estaba mirando en un cierto museo, el cuadro de esta roca, haciendo herida, y miraba como una pequeñita corriente, saliendo como del tamaño de una aguja de tejer, yo pensé, cuán ridículos, estos artistas pueden llegar a ser, bueno hermano, yo pudiera beber hasta secar esa cosa, si estuviera Moisés viento, si señor, ¿saben ustedes, a cuánto Moisés tenía que dar de beber, de esa roca, él tenía a más de dos millones de gente, aparte de todos los animales, se requirió como unos 40 mil galones por minuto, para darles de beber, aleluya, eso me hace pensar, de alguien en su religión, usted solamente tiene la religión suficiente, para ir a la escuela dominicana, el domingo en la mañana, solo para rociarse un poco, y lavarse un poco, a mí me gusta sentarme en la fuente, en donde brotan borbollones, aleluya, lo suficientemente, como para llevarme, hacia la eternidad, aleluya, yo estoy contento, que salí de ese viejo lugar, húmedo, al caño, en donde ella está brotando todo el tiempo, sí señor, la gente, solo tiene la suficiente religión, como para ser los miserables, bueno, yo no puedo sentarme más, de unos 10 minutos, por Dios, ¿cuánto más va a durar ese predicador? ¿cuán profunda es su salvación? Correcto, irá ya el domingo en la mañana, y decir, bueno, iré allá, oiré lo que ellos tengan que decir, y recibir una rociadita, y regresar, y eso es todo lo que usted tiene, hermano, déjeme decirle, cuando Moisés golpeó esa roca, regó todo un desierto, amén, sí señor, de todo lo que ellos tenían necesidad, la única cosa, solo se postraron, y bebieron, 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 hasta que ellos estuvieron satisfechos, y todavía más agua, estaba saliendo, como unos 40 mil galones por minuto, calcúlele cuánta gente, un millón de gente, dos millones de gente, pudiera beber, en un minuto, gente sedienta, aparte de los camellos, los animales, y las cosas que ellos tenían, y la Biblia dice, salió en abundancia, ella simplemente rugió a través del desierto, de esa manera, Jesucristo, da el Espíritu Santo, no solo un poquitito, como para decir, bueno, creo que iré, y me iré a la iglesia, oh hermano, oh, yo no puedo soportar ese ruido, me da escalofrío, si usted muere, se congelaría, hasta morirse, si usted se iría al cielo, porque hermano, usted va a oír, algo de ruido, cuando llega ya, ahí le dice, que están clamando, aleluya, di noche todo el día, porque no hay noche, correcto, usted es cierto, se moriría, cuando llegara al cielo, después del segundo día, sí señor, bueno, usted solo, lo que usted hizo, solo fue, coje una poca de humedad, no se sentará, usted, al lado del borbollón, y permitirá, que ella se derrame, hasta que se lo lleve, aleluya, al medio, hasta que usted se pierda, en sí mismo, y no sepa donde está, de esa manera, lo quiere usted, yo le decía, a mi tío y a mi papá, oh, yo puedo nadar, en un estanque, allí, en un licapay, un día, mi papá fue, y se sentó, sobre un matorral, dijo, quiero verte nadar, el pequeño estanque, estaba como así, de profundo, yo estaba parado, sobre una caja de jabón, yo me desvestí, y me subí allí, e hice esto así, y resulté, en la caja de jabón, me arrojé, y el lodo voló, en ambas direcciones, y empecé a salpicar el lodo, yo dije, que tal lo estoy haciendo papá, dijo, salte de allí, nadando, arrastrándome en el lodo, todo el tiempo, también tenemos, muchos miembros de iglesia, que se arrastran en el lodo, correcto, correcto, que se arrastran en el lodo, sí señor, un día, mi tío, me subió, en una barca, y yo estaba jactándome, respecto a nadar, aquí, en el río Ohio, está como a unos 20 pies de agua, él solo cogió el remo, y me tumbó en el agua, dijo, ahora, ¿qué de eso? Amén, aleluya, entonces yo tuve que enarar, o ahogarme, oh hermano, más vale, acostumbrarse a ella ahora, pónganse en el borbollón, en donde Dios, abre la roca, ahí en el desierto, y simplemente se la derrama, háblale a la roca, él dijo, y dará su agua, quizás, en esta noche, mi amigo, quizás usted, está pereciendo, usted debería hablarle a la roca, correcto, quizás, usted ha ido, a donde quiera, quizás, usted ha ido, a la iglesia, y se unió a la metodista, y se unió a la bautista, y ellos se enojaron con usted, y se fue a la presbiteriana, y regresó a los pentecostales, allá a los nazarenos, con los santos peregrinos, y usted todavía no sabe, en donde usted está parado, ¿no le verá a usted, a la roca, en esta noche, solo, está usted, en buenos términos con él, sí, él dijo, háblale a la roca, y él verá su agua, él verá su agua, si solo usted, ya no tiene que golpearlo más, solo, háblale a él, solo en términos amables, háblale a él, quizás, usted ha estado allá, en donde el doctor, quizás, usted ha hecho, todo lo que usted sabe, hacer, para tratar de sanar, quizás, usted simplemente, ha hecho, todo lo que está en su poder, casi, y no puede sanar, todo doctor, al que usted ha ido, a toda oficina, de lo que usted sabe, y el doctor ha dicho, usted simplemente, no hay nada que pueda, hacerse por usted, ¿por qué no le habla a usted, a la roca, en esta noche, él, él tiene las aguas de vida, allí para usted, dándole vida, más abundantemente, una vez, hubo una mujer en la Biblia, de nombre Agar, estoy pensando de ella, y estoy preparándome, para terminar, debido al tiempo, hubo una mujer, de nombre Agar, y ella tenía, un pequeño bebé, que ella fue echada, al desierto, con un pequeño cantarillo, de agua, ella alimentó al pequeño bebé, durante todo el día, pero el agua se terminó, como al mediodía, y el pequeño bebé, estaba gritando, y llorando, sus pequeños labios, estaban abrazados, y su lengua estaba hinchada, una madre temerosa del señor, que pudiera haber hecho, ella había buscado, en cada lugarcito, que podía, para encontrar algo de agua, pero no se podía encontrar agua, ella no podía soportar, de morir al bebé, así que ella, lo acostó debajo de un arbusto, y se lejó, como a un tiro de arco, y ella se arrodilló, y le habló a la roca, cuando ella le habló a la roca, un ángel le contestó, y dijo a Agar, ¿qué es eso allá, saliendo a borbollones? Ahí estaba, todo un pozo lleno de agua, que todavía está fluyendo hoy, después de casi, cuatro mil años, todavía está fluyendo hoy, la fuente, de la cual, Agar allí, eso todavía está fluyendo hoy, ella le habló a la roca, y la roca, hundió el agua, hubo unos jóvenes hebreos, que un día entraron al horno ardiente, y ellos le hablaron a la roca, y la roca estuvo con ellos, hubo una mujer, en una ocasión, que salió de Samaria, ella estaba desalentada, era pecadora, y tal vez tenía muchas cosas, que estaban en su vida, y ella estaba desalentada, iba al pozo de Jacob, para desahogarse, y regresaba, ella iba al pozo de Jacob, y regresaba, y un día, ella dejó el cántaro, y estaba parada ahí, desalentada, y ahí estaba la roca, parada a su lado, ella le habló a esa roca, y él le dio un gran borbollón, en su alma, y entró corriendo a la ciudad, nunca más regresó a sacarla, ella tenía vida, ella dijo, venid, ved a un hombre, que me ha dicho, todo cuanto ha hecho, ¿no es este el Cristo? Ella le habló a la roca, y la roca, hundió su agua, hubo una mujercita, que había gastado, todo su dinero, doctores, charlatanes, quienes le habían quitado, todo su dinero, no podían parar, el flujo de sangre, probablemente, ella había hipotecado, su granja, y quizás, la había vendido, y quizás, un día, ella estaba sentada, y oyó algo, viniendo por el camino, ella le habló a la roca, la roca, se dio la vuelta, y dijo, ¿quién me tocó? se terminó, cuando ella le habló a la roca, él le dio, un borbollón de vida, que paró el flujo de sangre, se detuvo inmediatamente, hubo un mendigo ciego, parado un día, al lado del muro, temblando en el frío, todo lo que él tenía, se había acabado, y luego, ahí estaba él, miserable, y la gente, pasando al lado, él oyó algo, viniendo, dijo, ¿qué es eso? y él le habló a la roca, aunque los miembros de su iglesia, alrededor de él, trataron de pararlo, diciendo, no hay necesidad, tú no puedes obtenerlo, apártate, cállate, pero él clamó más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, y él le habló a la roca, y la roca, le dio un borbollón, y sus ojos se abrieron, esa misma roca, que estuvo en el desierto, está aquí hoy, hace a la gente regocijarse, un día, todo Jerusalén, estaba parado afuera, para ver a un salvador divino, a un santo rodador, entrando en la ciudad, con un poco de gente, parada y gritando, a todo lo que daba su voz, ¡Osana! ¡Osana! al que viene en el nombre del Señor, esos miembros de iglesia, a sus propios estilos, estaban ahí, con sus largas túnicas puestas, con sus títulos de doctores, de divinidad apoyándolos, dijeron, que se callen, que va, me hace que me corran escalofríos, en la espalda y demás, hazlos que se caigan, él dijo, si ellos se callan, las piedras inmediatamente clamarán, porque era eso, la mismísima roca, que fue cortada de la montaña sin manos, estaba viniendo, rodando en Jerusalén, las pequeñas piedras, estaban bebiendo de ella, háblale a la roca, y dará su agua, si usted en esta noche, necesita salvación, háblele a la roca, dará su agua, si usted en esta noche, es un descarriado, háblele a la roca, dará su agua, si usted está aquí, en esta noche, y sin Cristo, usted ha intentado encontrar salvación, en toda iglesia, que hay en la ciudad, háblele a la roca, dará su agua, ¿lo cree usted? Si usted es un descarriado, alejado de Dios, que piensa que no hay una oportunidad para usted, sólo háblele a la roca, y dará su agua, ¿cree usted eso con todo su corazón? ¿cree usted que Dios, se lo concedería con todo su corazón? ¿lo cree usted? ¡Aleluya! Él está aquí en esta noche, si usted está enfermo, y ha intentado, todo lo que se puede hacer, ha intentado entrar en la fila de oración, y no ha podido entrar en la fila de oración, ha tenido tarjetas de oración, y no las han llamado, usted fue a una reunión, fue a otra reunión, ha sido ungido por el pastor, usted ha pasado por esta fila de oración, ha estado por donde quiera, y no puede ser sanado, ¿por qué no le habla ahora a la roca? Él dará su agua, correcto, ¿por qué no lo intenta a él una vez? Póngase en buenos términos con él, mientras él está ahorita en el edificio, su presencia está ahora aquí mismo, para sanar a cada uno de ustedes, yo lo creo, yo lo sé con todo mi corazón, yo creo, hay algunas cosas que yo no sé, pero hay algunas cosas que yo sí sé, y yo sé que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, está aquí mismo, aún mientras estoy tratando de hacer un llamado al altar, ahora mismo, en mi corazón, las visiones, se están abriendo por todo el edificio ahora, ahora mismo, oh, eso es correcto, los poderes de Dios están aquí mismo, correcto, yo lo veo a él moviéndose aquí mismo, ha empezado a pasarme, de una dimensión a la otra, ahora mismo, porque hay gente enferma aquí, y sus oraciones, son las que lo están logrando, para confirmar la palabra de Dios, diciendo que él está aquí mismo en esta noche, para que se le hable, la misma roca que se paró, y percibió sus pensamientos, él sabía, en dónde estaba la mujer, que tenía flujo de sangre y demás, él está aquí ahora, si usted le habla, él dará su agua, ¿quién usted es eso, con todo su corazón? ¿Qué piensa usted señora, con la sentada ya, ahora, usted no tiene trajeta de oración, ¿tiene usted? La señora con la cosa blanca, le robó en su cuello sentada ya, usted tiene diabetes, ¿no es así? Usted no tiene trajeta de oración, ¿tiene usted? Usted no necesita una trajeta de oración, ¿cree usted que, cree que usted, le puede hablar a la roca, le quiere hablar a usted, a él ahorita, de su diabetes, entonces, póngase de pie, ¿es correcto eso? Solo diga, yo acepto ahora a Jesucristo como mi sanador, y Dios la llevará a su casa y la sanará, háblele a la roca, Dios la bendiga, muy bien, váyanse a nada, ¿qué piensa usted al respecto señora? Sentada enseguida de ella, usted tiene venas varicosas en sus piernas, ¿no es así? Correcto, póngase de pie, ¿no es ese su esposo sentado allí enseguida de usted? ¿es correcto eso? Usted también tiene diabetes, ¿no es así? ¿es correcto eso? Ponga su mano sobre su esposa, muy bien, ambos son de Illinois, ¿no es correcto eso? Ustedes ahora regresan a Illinois, hablando de la roca, y eso los dejará a ustedes, y nunca regresará otra vez, aleluya, yo sé una cosa, que la roca está aquí, la roca de la eternidad, que fue herida en el desierto, ¿correcto? ¿qué piensa usted al respecto? Esa damita allá, con esas flores, en su sombrero, sentada allá, con artritis, tratando de terminar con eso, usted que volvió, y miró en la otra dirección, ¿cree usted, con todo su corazón, que Dios la va a sanar? Entonces póngase de pie, y golpee el suelo con sus pies, y diga, la artritis se ha ido, y está concluido, háblele a la roca, y él dala, déjeme decirles, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, él está aquí para manifestar todo lo que, ¿qué piensa usted al respecto? Señora, sentada allí, que diga, gloria al Señor, con ese problema femenino, con un pequeño saco puesto, que se mira verde, sentada allá, ¿cree usted que Dios la sanó en ese entonces? Póngase de pie, solo por un momento, sentada allí, ¿cree usted con todo su corazón? Usted tiene un problema femenino, es un acceso, usted tiene un conducto, por el cual sale alguna clase de líquido, ¿no es correcto eso? Si eso es correcto, levante su mano, ¿qué es lo que me hace decir eso? Es la roca, hablándole a usted, responde y sea sanada, ¡aleluya! ¡Oh, como quiere él traer su manifestación y su poder! Y yo veo, el ángel de Dios, la mismísima columna de fuego, que siguió a los hijos en el desierto, moviéndose, ahora, por este edificio, yo estoy tratando de localizar a una mujer, ella está orando, ¿en dónde está ella? Allá, él está parado, sí, es una mujercita parada allá, la segunda que está sentada allí, no, ella, es respecto a un hombre parado, es un esposo ebrio, por el cual usted está orando, ¿no es correcto eso señora? Si es, póngase de pie, allí mismo, ¿no tiene usted un esposo ebrio por el cual está orando? Si es correcto, levante su mano, háblele a la roca, y Dios lo sacará de la cosa, Dios hará cualquier cosa, aquí, si usted únicamente lo hace, ¿lo cree usted? ¿está usted en buenos términos con él? Si está usted, póngase de pie ahorita, y háblele a la roca, y la roca le dará su agua, ¿se pondrá de pie? ¿Quién no quiere a él para salvación? Levante su mano, diga, yo quiero que él entre a mi corazón, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga a usted, a usted, y a usted, oh hermano, sí señor, ese cáncer lo dejó a usted, allí mi hermano, se ha ido, usted puede irse a casa, y ser sanado ahora, aleluya, eso es verdad, todos los que quieran ser sanados, levante su mano, digan señor, yo te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti, eso es correcto, él lo logró señor, el problema de sus senos óseos, se le fue, allí, usted está libre, vaya a casa, en el nombre de Jesucristo, usted está sanado, cualquiera aquí, que quiera encontrarlo ahora, él, levante su mano, y diga, gracias señor, por sanarme, yo te estoy hablando a ti, en el nombre de Jesucristo, que tú me sanes, oh Dios, de misericordia, envía tu poder en esta noche, con la unción del Espíritu Santo, mientras él está aquí, en este edificio, en esta noche, y pasa por toda esta audiencia, y que el Espíritu Santo, ejecute todo milagro, que no haya una persona enferma, o inválida, que quede en el edificio, en esta noche, que tú sanes a cada uno, en el nombre de Jesucristo.